Podemos ganar una partida en segundo o primer lugar con Infinite sin utilizar ninguna de sus otras habilidades más que el boost No voy a usar estas cosas, rebasenme, gracias Eso es exactamente lo que quería, ya tenemos el boost Ya, la partida está ganada Perdieron la pelea antes de empezar Muy bien amigos, estamos muy cerca de ellos, los rebasamos, los rebasamos Adiosito, payasito Adiosito, payasito Adiosito, payasitos, ya no me alcanzan amiguitos Y nos vemos, hasta la próxima Chao ¿Verdad que te engañé? Hey, hey, ¿cómo están? Aquí de YouTube, Mr. Mareda Aquí portando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo un video de Sonic Forces Speed Battle Retos de suscriptores, amigos Y el día de hoy Bueno, estuve leyendo sus comentarios Y he visto que muchos de ustedes Están, querían el reto de Infinite, amigos Y bueno, los que me retaron fueron Patty, Segovia y Reba Reba Res Que dicen que juegue Infinite, amigos Pero solo puedes usar el boost No puedes usar los demás ataques Solamente el boost Y bueno, amigos Sé que muchos de ustedes Quieren que haga el reto de Super Sonic Sin transformarme Que sí, sí que lo voy a hacer En el siguiente video de retos Lo voy a hacer Porque sí hubo bastante gente Que quería que hiciera Super Sonic Sin transformación Así que ese será el segundo video Pero bueno, no se preocupen, amigos Ustedes comentenme en este video Que otros retos quieren Y lo voy a poner en la lista, amigos Y también voy a mostrar su comentario En el siguiente video Si su reto es escogido Así que bueno, vamos a comenzar Con el reto de Infinite Bueno, pero obviamente, amigos Obviamente, gente Tienen que estar suscritos en el canal Y activar la campanita Y dejar su like Porque si no, no puedo No puedo cumplirle su reto, amigos Pero bueno, vamos a comenzar ya Que no los voy a hacer esperar más ¿Podemos ganar una partida En segundo o primer lugar Con Infinite Sin utilizar ninguna de sus otras habilidades Más que el boost? Yo creo que sí Yo creo que es un reto Algo fácil, ¿no? Porque bueno, es Infinite Está un poco roto Pero bueno Vamos a darle ya Vamos a darle en correr ¿Podríamos mejorarlo? No, no podemos mejorarlo Porque no somos millonarios Bueno, amigos Ya vamos a empezar con este reto Vamos a ver cómo nos va, ¿ok? Voy a tratar de quedar En primer lugar, amigos Pero no sé si vaya a poder Ok No podemos utilizar Las habilidades de los lados Ay, no, no De hecho Ok Tal vez debería Muy bien Exactamente Porque quiero el boost Quiero el boost Antes de empezar a jugar seriamente Ah, ¿por qué no me da el boost? No me está dando el boost Ok, amigos Estoy tratando de quedarme atrás Para poder utilizar el boost Y adelantarme Mi mente es superior A la de los demás Eso es Ok Voy a utilizar el boost Cuando tenga más de 50 de anillos Ah No Qué mal Vamos Que así se puede Vamos a jugar en serio, ¿ok? Muy bien Hay que recoger anillos Hay que recoger anillos Tenemos 65 Vamos a llegar a 80, ¿ok? Para hacer el turbo Para hacer el turbo El super turbo Muy bien Necesito ese Ok Bueno, ya es hora Ya es hora Ya es hora Solo con el boost ¡Ah! Me estrellé Soy... ¡No! ¿Qué me está pasando? Ok Tenemos oportunidad Acá tenemos otro boost ¡Ven! ¡Ah! Tenemos oportunidad ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vamos Que no nos dé Whisper La ventaja La desventaja contra Whisper ¡Ah! ¡No! 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 ¡Mi boost! ¡Mi boost! ¡Ah! Necesito el boost ahora ¡Ah! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser! Fallamos Me tocó contra muchos Whisper Fallamos Quedamos en tercer lugar ¡No! ¡No, no, no! No podemos quedarnos así, ¿eh? No podemos quedarnos así O sea Hemos fallado la primera, ¿eh? Hemos fallado la primera Vamos a intentar de nuevo Venga Es que nos ha tocado un montón de Whisper, amigos Nos ha tocado mil millones de Whisper Y nos dan con el rayo Y bueno Eso es una severa desventaja Estamos ganada de llegar a cinco mil coronas Pero bueno, amigos Vamos a jugar más en serio esta vez, ¿ok? Venga Vamos a jugar más en serio Al menos esta vez puedo cambiar de carril, ¿no? Pero no sé si quiero que estar No sé si quiero No, no quiero estar en primer lugar Necesito que alguien me rebase Necesito que alguien me rebase Vamos Venga, muy bien Excelente Eso es Eso es todo Eso es todo ¡No! Escudo, no Tengo que usarlo Puedo usarlo Puedo usarlo porque es la habilidad en medio ¡No! No puedo Necesito Necesito estar en último lugar Ahí está Perfecto Whisper otra vez Amigos, tengo cero anillos Tengo cero anillos No he podido recolectar anillos Ha sido un poco difícil Por Whisper No tengo suficientes anillos, amigos Pero voy a hacer el comeback de la vida No se preocupen Muy bien Vamos Necesito más anillos Necesito más anillos Para poder hacer el comeback Es ahora o nunca Es ahora o nunca Es ahora o nunca Tenemos que agarrar los Dash Banders ¡No hay que matar! ¡Wow! ¡Uh! ¡Wow! Tengo que utilizar esta habilidad Lo siento ¡Los he alcanzado! ¡En mi momento! ¡Máximo! ¡Los hemos dado! ¡Rápido! ¡Wow! ¡En primer lugar! ¡No puede ser! ¡Uh! ¡Oh! ¿Ya tan rápido hemos cumplido el reto? ¡No puede ser! Ya tan... O sea, amigos Así derroto está Infinite Ni siquiera me esforcé Solamente utilicé el boost dos veces Y pasé de último a primero ¡Wow! Amigos Realmente está muy... O sea, esas nerfeadas que le dieron a Infinite No sirvieron absolutamente para nada Esas nerfeadas Ese balance que le dieron a Infinite No sirvió para nada Sigue estando súper ultrapoderoso Pero bueno, vamos a jugar otra Porque la anterior la perdimos Entonces técnicamente Vamos empatados Bueno, voy empatado contra mi derrota Entonces necesito ganar otra En primer lugar, amigos Ya vimos Que el verdadero poder de Infinite Es el boost, amigos Realmente Infinite no depende de las habilidades Pero necesito quedar en último Es que los demás son muy lentos Son demasiado lentos Gracias Muy bien Necesito que me golpees Es más, vayan por ahí Por la cuerda Digo por la cuerda Por el riel O sea, miren Ni siquiera me estoy yendo por el riel Y no me alcanzan Esto ya no es divertido Es triste ¿Qué pasa aquí? No voy a tomar esto Vamos, rebásenme ¿Qué están diciendo? Eso Muy bien Necesito que me rebasen Para que yo pueda utilizar mi boost Y pueda hacer contenido para mi vídeo No Pero no me ganen Eso, gracias Muy bien Les voy a dejar ¿Por qué no usan el riel? Hombres ¿Por qué no usan el riel, gente? O sea, ¿qué les pasa por la cabeza? Usen el riel Usen Usen el riel, hombre O sea, yo ni siquiera me estoy esforzando Voy a darle así ahora Lo siento Pero Adiós, Whisper Ay, me estrellé Pero aún así ganamos O sea, amigos Ni siquiera me tengo que esforzar Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora De verdad Ni siquiera me tengo No me tengo que esforzar Para ganar con Infinite Vamos a darle una tercera Ya saben que la tercera es la vencida, amigos Pero Es que Increíble No me tengo que No me he tenido que esforzar Absolutamente Nada de nada De verdad No me he tenido que esforzar Para nada Este Bueno Yo no tengo cofres Porque ya los había usado Entonces No vamos a poder Aprovechar esto Para ganar cartas de Whisper Pero bueno Vamos a darle más, amigos Ya llevamos dos victorias En primer lugar Con solo boost Y ni siquiera me estoy esforzando O sea, ni siquiera Estoy jugando Con mi máxima habilidad Es más Estoy tratando de retrasarme Intencionalmente Para que la gente Me deje obtener el boost Ese es un verdadero hombre Ay Me quería ir por el otro lado Pero bueno No importa Está bien Que me quiten Que se adelanten Que se adelanten Porque Oh, oh, oh Esquivamos esa cosa ¿Cómo? No Mis anillos O sea Pueden quitarme todo Menos mis anillos Lo único que quiero Conservar Son mis anillos Vamos Vamos Vayan por la izquierda Para que me rebasen Por favor ¡Eso! Quieras o no Soy muy generoso Con todos Ya tenemos boost Muy bien Necesitamos recolectar anillos Cuidadito 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 No usamos habilidad No puedo usar habilidad Ahora, ahora No Sí Pensé que me había robado el boost Pero Metal Sonic Ya no hace eso ¡Ey! Ah Me estrellé Me estrellé Me estrellé Me estrellé Me estrellé en el último segundo Amigos No sé si Ah Eso es lo malo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidadito Voy a poder Puedo utilizar el escudo Porque es la habilidad de medio ¿Ok? ¡Wow! ¡Wow! Otro primer lugar No puede ser Otro primer lugar ¿Qué dicen amigos? Vamos por una cuarta Díganme en la sección de comentarios ¿Creen que Infinite está roto? Honestamente El boost de Infinite Está demasiado Excesivamente poderoso ¿Eh? Excesivamente poderoso Infinite va a seguir siendo Ultra poderoso Hasta que no Hasta que no le Le den un nerfeo Al boost Porque un buen Infinite Nivel 16 Amigos Es imparable De verdad Imparable Miren Ya voy a llegar a 5000 copas En cuestión de minutos ¿Qué tal Vectorcito? Necesito que me rebases Me rebasan por favor ¿No? ¿Nadie quiere rebasarme? ¿Nadie? Porque necesito un boost Digo Sí Voy a tener que utilizar esta habilidad amigos Porque si no No me sale el boost No voy a usar el No voy a usar estas cosas Rebar Hacenme Gracias Eso es exactamente lo que quería Ya tenemos el boost Ya La partida está ganada Perdieron la pelea antes de empezar Amigos Solo tengo que recolectar mis anillitos Así Cuidadito aquí ¡Ah! ¡No! Pensé que era por arriba Muy bien amigos Estamos muy cerca de ellos Los rebasamos Los rebasamos Adiosito 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 Payasito Adiosito Payasitos ¡Wow! Me quieren Me quieren dar ¡Ay! Adiosito Payasitos Ya no me alcanzan Amiguitos ¡Jijiji! ¡Wow! Ni siquiera me tengo que esforzar Para ganar No me tengo que esforzar Absolutamente nada Simplemente Me dejo ir en cuarto lugar Obtengo el boost Y boom Ya está Partida ganada ¡Wow! Amigos ¡Wow! Bueno vamos a recoger aquí nuestra misión Amigos Acabamos de cumplir una misión Guerra de Badniks Guerra de Badniks ¡Uy! Bastantes estrellitas de Amy Vamos a darle doble Pero no vamos a mostrar el anuncio Y aquí está nuestro premio doble 88 cartas de Amy Bueno amigos Bueno gente de YouTube Espero que les haya gustado el video De ser así por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y bueno El siguiente reto El siguiente video Va a ser el reto De Super Sonic Amigos Gente Pero aún así Comenten En la sección de comentarios ¿Qué reto Quieren que cumpla amigos? ¿Qué reto? ¿Creen que es de verdad Difícil amigos? Y divertido Díganmelo En los comentarios Yo los voy a estar leyendo Y haciendo una lista De retos para el canal Y nos vemos Hasta la próxima Chao